¡Dipará uno en batería! ¡Manolo! ¡Que caigan dos! ¡Bueno, Kini! ¡Bueno, Kini! ¡Está caigado a uno de las cosas! ¡Todo a la vez! ¡Todo a la vez, Kini! ¡A mí está ahí! ¡En francés! ¡Atacado! ¡Pincho! ¡Una mecha! ¡Picado! ¿Qué? ¡Venga, vamos! ¡Manolo, cuando disparéis! ¡Una mecha! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a avanzar con los cañones ya! ¡Párate! ¡Va a la casa! ¡Venga, llévanos los cañones ya! ¡Tiramos alto para adelante! ¡Arma el calopro! ¡Cócalo! ¡No, párate, hombre, que me limpiamos! ¡No, párate! ¡Que avance en la infantería! ¡Vamos! ¡Déjalo que avance en él! ¡Eh, tiré vosotros adelante, no! ¡Tiene adelante, no! ¡Cinco metros todos con nosotros! ¡Cinco metros! ¡Está lindo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Quieres que comparte aquí con este lado! ¡Venga! ¡Arma al hombro cuando carguemos! ¡Arma al hombro cuando carguemos! ¡Y en línea a sobrepasar el cañón! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No m이다! ¡No muce que te que te lo vas a dejar de! ¡Vamos mire! ¡Me va así, 로zo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos...! cuidadito que son cuando se nos da un poco ya si nos tenemos tiempo como para abajo esto